Nos hemos dado cuenta desde administraciones pasadas que un grupo de personas de la propia, de la misma comunidad, han estado lucrando con nuestra gente, vendiéndoles, ofreciéndoles plazas para trabajar aquí en el hospital. Desgraciadamente, mucha gente se cree y a mucha gente la han defraudado, mucha gente está inconforme con ellos mismos porque les han prometido y no les han cumplido. Que todos los trabajos que están dentro para el hospital, quieren ellos negociar y tenerlos. Entonces nosotros estamos aquí para que ya no se siga haciendo esa corrupción, porque la comunidad, estamos en usos y costumbres, si ellos son dentro de un partido que ellos no quieren integrarse con la comunidad, pues están mal. Pues son convenencieros, dijéramos, son convenencieros porque es donde se van y encuentran, pues es un dinero fácil que ellos quieren ganar. Nosotros no lo queremos así, nosotros queremos que se trabaje en transparencia, en transparencia con los que nosotros proponemos para que estén en los consejos. Y nosotros nos indignamos por esta forma de lucrar con nuestra propia gente. Por eso precisamente el día de hoy nos manifestamos aquí, ahí están las mantas, está la gente con sus pancartas, en la que exigimos enérgicamente que esas personas se vayan de la comunidad, porque nada tienen que hacer aquí. Que agradecemos a todos los comuneros y comuneras que se han reunido hoy en base a las peticiones que hicieron en los diferentes barrios para hacer el llamado a quien corresponde, a quien está a cargo de este hospital de nuestra comunidad y ver la situación de la inconformidad de los diferentes barrios ante el Estado, ante la instancia de Secretaría de la Salud. Ya se le dirigió un documento al doctor Carlos Aranzadonís en donde se hace el manifiesto de las peticiones que tiene la comunidad. Nosotros ahorita pedimos que ellos, los que han estado yendo, que según se encomiendan y dicen que van por mandados de la comunidad, nosotros nunca hemos mandado a nadie, porque ahorita como estamos organizados por reuniones, fogatas, entonces los consejos tienen que avisarnos porque es el pueblo el que los pone y el pueblo es el que tiene que exigir. Ellos al llegar a las dependencias de gobierno y que se hagan pasar por las autoridades, pues no es nada bueno. Entonces yo creo que nosotros a través de este medio sí queremos que nuestra población y la gente de las demás comunidades se den cuenta de que Cherán quiere un cambio, que Cherán tiene un gobierno que piensa diferente y vamos a tratar a la gente de manera diferente, por lo tanto a partir de hoy nosotros no vamos a estar de acuerdo en ningún momento, que las plazas que se requieran o los servicios que se requieran aquí en la comunidad sea por aquellas personas que verdaderamente tengan la capacidad, tengan el perfil de estar en estas áreas del hospital y no lucrar con ellas porque igual les pedimos a nuestra gente que no se dejen engañar. No me representan. No te representan. No nos representan. No te 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 representan.